La batalla de la alimentación es un proceso como una francalite ¿Qué hay entre las madres o los cuidadores de los niños y estos para que reciba una alimentación adecuada? La adaptación a la alimentación de la niña fue realmente más fácil de lo que me imaginaba porque yo adopté la recomendación de la pediatra de alimentarla a libre demanda Eso es un poquito complejo porque uno tiene que estar como disponible a lo que ellos pidan Entonces a veces se alimenta cinco minutos, a veces una hora pero uno alcanza como a confiar en ellos y se da cuenta que ellos quedan realmente satisfechos y eso se ve como en el desarrollo Solamente con enseñar la lactancia materna sería suficiente Entonces digamos que esas batallas no son tan frecuentes en los primeros seis meses de vida Ya en la medida que el niño va cambiando su alimentación complementaria por ejemplo de los seis meses en adelante entonces la mamá quiere intentar o persuadir al niño de que coma ciertos alimentos que aún él todavía no requiere Entonces intenta dárselo, el niño lo rechaza y piensa que es que el niño no quiere comer y es una causa frecuente de consulta Un niño ideal debería pasar del seno a la cuchara, de la cuchara a la taza y jamás ver un tetero A mí me gusta comer la sopa Los niños deben de comer para ser grandes y fuertes Porque es muy saludable A mí no me gusta comer pimentón Cuando el niño pasa la etapa digamos preescolar y si se perpetúan cosas, elementos como el tetero que muchas veces las mamás quieren que el niño tome tetero y además coma bien se vuelve también una pelea que es de nunca acabar Hemos comprobado que los niños que se alimentan saludablemente que tienen una cultura saludable desde sus hogares en los preescolares o en los colegios Son niños que responden académicamente mejor a todos los procesos educativos El niño cuando entra a la adolescencia pues ya ellos son prácticamente más autoritarios más autónomos en sus cosas pero tienen unos problemas porque la mamá empieza a decir que lo que pasa no quiere es comer pero es porque comen a deshoras ya no comen igual que en la familia por eso tienen un temperamento diferente entonces todo eso consiste en las batallas de la alimentación Camilo desde muy pequeño ha sabido comer de todo entonces ahorita que está en su momento deportivo de alto nivel competitivo sabe que tiene que alimentarse muy bien por su desgaste de energía diariamente lo mismo el desgaste de energía en su colegio Porque ayuda a mantener la buena salud de uno le permite a uno poder estar más tranquilo porque uno se siente con una comida sana uno se siente mejor, más saludable Es el derecho que tienen todas las personas a tener acceso y a consumir una alimentación que les aporte todos los nutrientes que de acuerdo a su edad, a su sexo, a su actividad física, a su estado fisiológico deben consumir toda la cantidad de vitaminas, de proteínas, de grasas, de carbohidratos Hay cuatro cosas que usted no debe hacer con un niño no lo debe persuadir, no le debe pegar, no le debe obligar, no le debe dar la comida a la fuerza entonces no es recomendable lo importante es dar las pautas claras para una alimentación más adecuada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!